Nuestro siguiente invitado es Rubén Sánchez Castaño, él es director técnico de Cantarrana. En Cantarrana cultivan y comercializan productos naturales, saludables y deshidratados a base de Boro Home y buscan darle a los consumidores la posibilidad de fortalecer su salud por medio del consumo de esta fruta. Esta es una empresa acompañada también por la estrategia Emprende de Créame en alianza con la gobernación de Antioquia. Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Tú dices que lo más importante de los negocios es construir confianza y para ello es fundamental ser honesto con el cliente. Sí, es fundamental ser honesto con el cliente, es explicándole todo, aclarándole todas las inquietudes, mostrándole que las cosas son serias, que no se cambia absolutamente nada, que los productos que uno le ofrece llevan lo que es, si usted lleva una goma con miel de abejas, que sea con miel de abejas, que no sea con otro producto, que si son sin conservantes, sean sin conservantes y eso genera tranquilidad, respeto y mutuo acuerdo. Excelente. Ahora contémosle un poco a los televidentes, ¿por qué es importante saber asociarse y sobre todo a la hora de empezar un emprendimiento? Sí, es muy importante saber escoger los socios porque en el emprendimiento la persona que lleva la batuta sabe que al ser emprendedor uno debe tener tres cosas muy básicas en la vida que son ética, conocimiento y energía. Si tu socio no tiene conocimiento, uno le puede ayudar con cursos, con capacitaciones, si no tiene energía uno lo motiva, uno le está ayudando, lo está esforzando, pero si no tiene ética hay prácticamente no hay nada que hacer porque uno nunca sabe qué va a hacer, qué decisión va a tomar, entonces ahí es muy difícil, es muy claro y es fundamental uno conocer a la persona muy bien. Excelente. Jorge, tú tienes algunas preguntas también para complementar eso que él está diciendo tan importante. Sí, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Jorge. Sin duda alguna él menciona algo muy importante y es cómo elegir bien los socios y obviamente tiene sus parámetros de cómo elegir un buen socio, además de esos parámetros que tienes para elegir tus socios, supongo que en estos momentos tienes un equipo de trabajo, un socio con el cual obviamente te estás trabajando en estos momentos. Por supuesto que sí. Obviamente son personas completamente diferentes, ¿cómo haces para manejar las diferencias cuando de pronto tienen puntos diferentes al momento de trabajar? Bueno, es fundamental siempre tener la mayoría de las acciones. Sí, ser el mayor accionista y tener una capacidad muy seria de raciocinio y de darle el valor a la otra persona, al que tiene la razón, decirle si usted tiene la razón y vamos a tomar la decisión que usted está ofreciendo. Si la otra persona está equivocada, lo siento mucho, por mucho que usted insista, no vamos a tomar la decisión, vamos a tomar la decisión más adecuada para todo el grupo de trabajo, para la empresa. Eso es lo fundamental. Algo que mencionó fue muy importante, normalmente cuando creamos empresas de parejas, por ejemplo, como que sí, son 50% cada uno y normalmente no se sugiere eso, normalmente uno, alguno de los dos debe tener una mayoría de las acciones para poder tomar una decisión concreta en algún punto. Bienvenido acertado a ese punto que mencionaste. Sí, por supuesto que debe ser así. Yo trabajo con las personas que yo elegí en mi grupo los hice socios de la empresa. Por ejemplo, la persona que trabaja conmigo en la finca lo llamamos dancer, como bailarina en inglés. Él está a cargo del cultivo y es motivado porque yo le dije, bueno, ¿qué vamos a hacer? Él me dijo, no, ¿qué quiere? Él me dijo, no, sea socio de la empresa, listo. La de mercadeo, ¿qué vamos a hacer? Se asocia a la empresa, entonces trabajamos, es con ánimo todo el tiempo, con ganas, son partícipes, hacen parte y son motivados todo el tiempo y uno descansa, uno no descansa. Y Rubén, con esa misma motivación te voy a invitar a que en un minuto cuentes ante esta cámara por qué hacer negocios con Cantarana. Bueno, Cantarana es una empresa seria que cultiva orgánicamente productos saludables y en este momento actual que estamos en el mejoramiento de la salud y que estamos con las llamadas superfrutas, el borojo es una de ellas y tal vez la única superfruta realmente donde un estudio de la Universidad de Rutgers avala muy bien las propiedades y las bondades del borojo para la salud. Y los clientes que hemos tenido que han sido caídos por internet se han vuelto distribuidores y realmente estamos enfocados en el mercado exterior, donde el producto es muy apetecido, gusta mucho y que es la tendencia de alimentación saludable. Exacto, perfecto. Y ahora cuéntanos cuál es esa pregunta que tienes para nuestro invitado experto, Jorge Martínez. Para Jorge, ¿cómo sostener los clientes en el tiempo? Ok, interesante. Muchísimas gracias, es una interesante pregunta Jorge. Y también pues es muy bueno el tema que él nos cuenta y habla sobre lo de definir quién van a ser esos socios, cómo va a ser ese trabajo que vamos a tener en nuestros emprendimientos. Así es, es un punto muy importante. La pregunta que hace es super clave y obviamente creo que es una preocupación siempre de los empresarios y los emprendedores. ¿Cómo sostengo al cliente que ya me compró la primera vez, la segunda vez o la tercera vez? Y el tema de los socios es algo clave. Yo he tenido emprendimientos que comienzan un proceso de emprendimiento, de creación de empresa, dos, tres emprendedores cuando llegan a cierta etapa, que tienen recursos por ejemplo, se dan cuenta que no tienen la misma visión empresarial y ahí hay una ruptura. Siempre es importante tener claro de que cuando me asocio con alguien debe haber una misma visión al momento de emprender. Muchísimas gracias. Y Jorge, respondamos a esta pregunta también, Teresa. Muy bien, yo diría de una vez para Rubén que la mejor manera de sostener sus clientes es dándoles borojó. Para que se enamoren y todo eso. El borojó tiene las propiedades buenísimas proteínicas, vitamínicas y estimulantes. Entonces yo les voy a decir cuál es el borojó para los clientes. Nada más estimulante para los clientes que cumplirles en el tiempo lo que les ofrecimos desde el principio. Servicio, calidad, acompañamiento, asesoría, postventa, visitas frecuentes, llamadas frecuentes. Estar ahí cuando el cliente lo necesita. No hay nada más musical para los clientes. La mejor melodía que ellos pueden escuchar es la voz del vendedor que los acompaña permanentemente. Yo pienso que acompañamiento constante. Esa es la mejor manera de sostener a los clientes en el tiempo. ¡Gracias!